hola amigos bienvenido de nuevo a su canal aprende fácil y bien el día de hoy les traemos esta interesante recomendación para todos los que tienen contacto o entran mucho a su internet vean ya sea por medio del celular tableta computadora nosotros tenemos acceso a esta red mundial tan interesante y el día de hoy les tenemos una recomendación de una página que se llama muy interesante punto es o sea en español esta página muy interesante punto es es una recomendación para cuando ustedes tengan pues ganas de leer conocer cosas interesantes de la vida del planeta de nosotros y trata de una página que te da información sobre ciencia salud tecnología curiosidades naturaleza sobre tus mascotas te ofrece vídeos interesantes y en esta ocasión la página muy interesante punto es tiene por aquí información acerca verdad de ciertos eventos actuales que tienen que ver pues con el espacio con lo que es la época de halloween con la época del invierno para que tú aprendas muchas cosas en tu tiempo libre así que esta es una recomendación para los que no conocían esta página aquí puedes aprender sobre cocina sobre tips sobre lo que viene siendo naturaleza sobre lo que es la cultura y claro verdad trae algunas situaciones para la gente que le gusta hacer test por ejemplo un test de qué tipo de animal eres si fueras un animal de acuerdo a tus características verdad si tienes mascotas verdad cómo cuidarlas para saber o descubrir si eres una persona tóxica eso que está muy de moda es cuidado de salud y son cosas serias no es tanto como para que echar coto burlarte no sino un test serio para que descubra si tienes algún problema de salud en ser tóxica o tóxico acá si eres una persona narcisista por acá tenemos otras otros artículos que hablan sobre historia cultura de como les decíamos tecnología el espacio la ciencia está muy 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 padre para que le recomiendes para tus niños para tus jóvenes o para ti mismo verdad podrás aprender mucho acerca de la escuela acerca de la vida acerca de muchas situaciones de cómo ven aquí cómo se crean los rayos el campo magnético que es la luciérnaga en este sentido como les decíamos porque los perritos comen ciertos alimentos etcétera 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 encontrarás mucha mucha información interesante por eso el nombre de esta página muy interesante así que ya lo saben amigos cualquiera de ustedes puede visitar esta página entrando a su navegador y nada más escribiendo muy interesante punto es y esta es la página a la cual ustedes pueden tener acceso dándole clics a la sección de ciencia a la de salud a la de tecnología curiosidades naturaleza mascotas o a ver vídeos si le damos un clic aquí en vídeos pues nos ofrecerá no nada malo que son artículos sino algunos vídeos que hablan sobre lo que es el halloween sobre lo que es la hepatitis sobre lo que viene siendo este caso porque los combustibles están siendo afectados por este conflicto entre ucrania y rusia en el caso por ejemplo de ciertos personajes históricos de animales salud juegos etcétera entonces amigos le recomendamos que entre en esta página para que ustedes puedan conocer leer ver vídeos y pasar el tiempo libre verdad con algo bastante bastante productivo así que esperemos que la visiten esperemos que les haya gustado esta página y si es así suscríbanse a nuestro canal y vean todos los vídeos que tenemos recuerden tenemos vídeos de todo tipo de recomendaciones sobre dónde comer que visitar y también de aprendizaje en trucos de computación trucos de internet trucos de programas muy usados en esto de la computación así que lo tratamos de hacer de la forma más dinámica más fácil para que lo aprendan y les resulte interesante así que amigos suscríbanse a nuestro canal denle like y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego amigos